Aquí están mis dos secretarias, Kittycita y Sarita Linda, me están ayudando a hacer estos avisos que toca de 1 con 20 por, como por 25, toca partir esto en 2 para que quede bien, así queda bien, partimos en 2 Entonces estamos haciendo estas tareas, ¿cierto mi amor linda, mi Kitty y mi Sarita hermosa? Estábamos jugando con el metro, ¿qué se hizo el metro? Ah, miren el metro, el metro, miren, estoy aquí en el cuarto de las niñas haciendo desorden, como siempre, miren chicas Miren niñas, yupiti Bueno, seguimos haciendo este aviso